Aún cuando la tercera ola de contagios por COVID-19 en el país va en aumento y se pronostica que mantendrá su alza en los próximos días, el presidente de México sostuvo que no existe ningún motivo que les impida el regreso a clases presenciales y es necesario que los niños, niñas y jóvenes regresen a las aulas para que no se malacostumbre. Como lo marca el ciclo escolar 2021-2022, a finales de agosto todos los estudiantes de nivel básico en el país regresarán a clases, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando que los riesgos de contagio para los estudiantes son menores porque existen más personas vacunas. Reconoció que existen muchas escuelas en el país que durante la primera etapa de la pandemia quedaron prácticamente abandonadas. Señaló que para la semana entrante se detallará una propuesta de cómo sería el regreso a clases a partir del próximo 30 de agosto de este año, según lo establece el calendario escolar. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.